sufrimiento, les cuento que hoy salí de terapia y estoy dándole la teta a la delfina ya que no la conocía, espero que nos veamos pronto mira, que lindo ay, se bañó, no me te desgracias si, le va a ser frío salte, salte, salte dale, dale, no te quedes quieto, así no te hace frío ay, ay, ay ¿todos se bañaron? no, yo no sé la caro, el mariano yo rezo la tira y yo hoy la natino yo estoy rezo falta botella pero, ¿estás mejor? si, estoy mejor ¿no trajiste la triquilita? dale, dale, salte movete, así no te han estirado mirá, tirá vos para arriba tirá vos para arriba para arriba para arriba para morir a la nati no, no me metes a la vida a la nati no, para allá, tirá ¿te salió? eh, sí yo la había puesto ahí bueno, ya está emociones me hace mal ya está, ya está este corrí, así, jugá a ver, estamos en la inauguración acá tenemos una top model acá el chico en cualquier momento se queda sin nariz tenemos la presencia de la tía Anto en la inauguración de la pileta, Luli la tenemos que sacar la dueña de la pileta ¡quieto, quieto, quieto! ¿te gusta mami? es hermosa no, no tienes agua, cuidado tenemos un beso, Luli decime así chau, chau así es 是 C Margaux cho H ¡Wow!